Vamos a ver qué traen las portadas de hoy el diario El Comercio, que Dedicorp aportó a Fuerza 2011 más de 3.6 millones de dólares. Da cuenta del testimonio que ha realizado Dionisio Romero Paoletti ante el Ministerio Público, algo que también ha sido admitido por Keiko Fujimori. Vamos a ver el diario Correo, que tiene para hoy 3.6 millones de dólares. Dionisio Romero Paoletti revela aporte para Keiko en campaña 2011. Presidente del grupo Credicorp señala que realizó millonaria entrega para evitar el triunfo de Humala. Vamos a ver el diario La República, que también tiene el mismo tema en portada. Credicorp aportó 3.6 millones de dólares a campaña de Keiko. La propia Fujimori recibió parte del dinero en efectivo, dijo el empresario ante la Fiscalía. Afirma que lo hizo por la amenaza chavista que supuestamente representaba Humala en aquel momento. Diario Expreso tiene otro tema que también es bastante revelador. Hinchas del Club de la Corrupción, lo pone entre paréntesis. Y aquí tenemos una foto del presidente Martín Vizcarra, del ministro Vicente César Bayos y del ministro Edme Trujillo. Premier, ministros dicen que no pueden hacer obras sin constructoras corruptas. Seguirán trabajando con este gobierno. El jefe del gabinete señala que si hay algún contratista que no tiene una sentencia o alguna disposición administrativa de inhabilitación, definitivamente puede seguir contratando con el Estado en alusión a las empresas del Club de la Construcción. Diario Gestión en portada. Empieza a caer empleo para los trabajadores que son independientes, dando cuenta así de un informe del INEI para Lima Metropolitana. Solo 10% de los 4 millones de independientes son formales, señala el diario. Perú 21 ahora vemos en portada también. Tiene una entrevista con el fiscal Rafael Vela que dice, Keiko reveló su modus operandi. Dionisio Romero entregó estos 3.65 millones de dólares en efectivo. Y lo que señala el fiscal del equipo Lava Jato es que esto revelaría un modus operandi por parte de Fuerza Popular. Vamos a ver ahora diario el trome. En portada. Lluvia de millones para Keiko, también dando cuenta de este tema. Dueño del banco de crédito confirma a fiscalía que le entregó más de 3.5 millones de dólares para su campaña. Empresario reveló que dio dinero para impedir que gane candidato chavista, refiriéndose a Ollanta Humala. En los deportes, vamos a ver qué tienen las portadas de los diarios deportivos. Todo es por esta dupla quiere alianza, dice Directiva Lucha, por retener a Kevin Quevedo y desea a Cristian Cueva si clasifica a la Libertadores.